hola que tal les traigo la canción de creo en mí de natalia jiménez y antes de conocer este tutorial les quiero agradecer su permanencia en el canal de verdad que me alegra bastante que sigan aquí siguiéndome y sobre todo que esté creciendo más todavía el canal bienvenidos a los que se han suscribido este y también quiero invitarlos al grupo de whatsapp que cuando entren no se agüiten si lo ven apagado es cuestión de platicar el objetivo del canal es también sugerir canciones este compartir partituras notas desafortunadamente yo no no tengo les voy a decir la verdad no tengo la paciencia para estar haciendo eso de las notas y todo eso pero en los tutoriales canto y donde canto y digo dónde va qué nota tocar ok qué acorde esa es la intención la disculpa porque no no tengo la paciencia la verdad lo he intentado pero me desespero me para serles sinceros como que me da sueño no es de ser mala onda no es de ser feo pero eso es lo que sucede este y también decirles que esta canción es una excelente un excelente ejercicio para independizar las manos ahorita se les voy a enseñar cómo independizar las manos así que vamos a ello vamos a con la introducción voy a iniciar primeramente el primer consejo que les voy a dar para independizar las manos es que se aprendan una mano lo que o sea una mano bien aprendida en este caso yo le recomiendo que se aprendan la mano derecha y después la izquierda ok entonces yo voy a comenzar con la mano izquierda vamos a empezar partiendo de fa vamos a tocar do y escuchen bien estos tiempos ok ok llegando a do vamos a tocar fa fa ok sol la la ok y así quedaría ahora el segundo adorno ese es el segundo adorno vamos a arrancar la si do sostenido mi y re y al final vamos a terminar con esto vamos a tocar do y sol y vamos a terminar aquí ok ahora vamos con la mano derecha ok voy a decir izquierda vamos con la mano derecha ok vamos a la mano derecha tiene un poquito más de notas ok así que vamos a comenzar con las primeras ok primeramente vamos a comenzar aquí en do después de do vamos a pasarnos a la después de la vamos a regresar a do tocamos fa mi y aquí descendemos ok descendemos mi do sostenido la sol ahora otra vez para otra vez fa tocamos mi tocamos re ahora nos pasamos a la fa y termina y pasamos ahora tocando la así tal cual y doble aquí ok viene siendo si bemol ok mayor entonces vamos a terminar así entonces lo voy a hacer de corrido a la mano derecha por si se perdieron y terminamos ahí después nada más la el el la sostenido lo pasamos a do y ahí acabaríamos eso ojo mucho ojo ojo de la ojo con esto que les voy a decir porque esto es la esta introducción es la base del verso ok van a estar acompañando con la misma dinámica de el verso para que no se hagan bolas y digan no es que el verso es otra cosa no no se confundan van a iniciar con el mismo verso nada más van a añadir una nota más no hay mucho problema ok entonces lo voy a hacer con ambas manos para que vean más o menos como se toca ok entonces sería así terminamos aquí en sol y partiendo con la mano izquierda ok acabando aquí en sol ustedes van a meter la mano izquierda haciendo lo siguiente ok ya acabando este adorno en la mano izquierda vamos a estar haciendo esto ok y ahora pasamos a la en la mano izquierda y rápidamente tocamos la digo la mano izquierda en la mano derecha una disculpa en la mano derecha pasamos a la y tocamos aquí en la mano izquierda ahora sí así y ok ok primero vamos a tocarla y después acá la mano izquierda ok y terminamos entonces ahí va otra vez ok ahí va otra vez para que vean aquí el punto clave para cambiar a do fíjense bien ok ok ya cuando llegué aquí a la yo ya estoy tocando aquí el do ok entonces sería así ahora aquí ya debíamos de haber pasado aquí ok ahí va otra vez lento ok ok aquí el punto clave para tocar tan 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 vamos vamos a tocar fa ok tocando fa vamos a estar haciendo esto entonces fíjense bien ok acabamos acabamos aquí en sol y tocamos y ahora tocamos acá ok ahora va normal ok ya la última normal porque en sí esto es la base de toda la canción excepto el coro el coro ya vamos a tocar acordes directos ok entonces hay una vez más para que ya quede espero que no se hayan perdido y no se les haga complicado hay otra vez y ahora entramos al verso lamentablemente espero espero cantarle y tocar a la vez ok ok ya me han dicho ya me han dicho que soy buena para nada que el aire que respiro está de más ok aquí nada más vamos a añadir un tiempo más está de más vamos a llegar a la vamos a llegar a la tocamos la do y caemos aquí en si bemol ok y rematamos ok y volvemos a repetir la misma introducción me ha clavado la pared contra la espalda he perdido hasta las ganas de llorar y seguimos haciendo la introducción en el precoro pero estoy alerta estoy de pie na 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 y ahí empezamos con el coro na 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 para que vean que van a seguir tocando la introducción entonces pasamos al coro y volvemos a hacer la introducción ok, entonces en el coro resumiendo vamos a tocar fa la mayor re menor y rematamos en do creo, creo, creo en mi ok, re menor rematamos do y creo, creo, creo en mi y volvemos a repetir creo, creo, creo en mi ok eso es sencillamente casi toda la canción ahora vamos a donde dice todos somos tan desiguales ok, en esa parte vamos a estar en el coro y creo, creo, creo llegando aquí al creo, creo en mi ahí mismo nos quedamos creo, creo, creo en mi todos somos tan desiguales vamos a iniciar en si en si bemol todos somos tan desiguales fa únicos originales ahora los pasamos a re menor si no te gusta re menor y tocamos do a mi me da igual repetimos el mismo círculo el círculo de lo peor que ha pasado y lo mejor está por llegar bien una instrumentación y terminamos con la introducción y ahí termina la canción espero que les haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!